la facultad me encanta también me parece que brinda un montón de oportunidades de los cursos extra los premios que te dan los estudios que tiene todos son como complementos que que suman soy Juliana Castro y estoy en tercer año de publicidad al principio no sabía si era lo que me gustaba hice cursos vocacionales todo y me lancé porque aparte tenía referencias de personas que vinieron amigos mi tío estudió marketing acá me dijo que era buenísima se orientaba más a todo lo práctico que es lo que más me gusta a mí más hacer llevar a cabo las cosas en vez de que sea todo teórico y bueno y probé y ya estoy en tercer año me gustó me encantó la carrera y la facultad me encanta también vamos a hacer un trabajo práctico estamos haciendo final para la marca lego con unas compañeras y tenemos que desarrollar todo somos una agencia estamos trabajando para esa marca y tenemos que hacer desde spots a gráficos red social todo y me parece que esas esos trabajos abarcativos están buenos con respecto a mi futuro en la parte académica me gustaría seguir estudiando dos años más y hacer el curso de producción de moda de hecho es lo que producción de moda es lo que a mí me más me gusta pero sentía que era muy poco tener algo de dos años y quería y por eso decidí empezar por una por una carrera que sea de grado más abarcativa